Zambita de la Quebrada Cuando me ausente del pago y alguna pena quiera olvidar Al compás de mi guitarra, Zamba querida te ide cantar Al compás de mi guitarra, Zamba querida te ide cantar Zamba te llevaré, tu canto me alegrará Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimara Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimara En las fiestas de mi pago, bombo y guitarra se escuchará Charango que nací caja, sucho y relevo pa'l carnaval Charango que nací caja, sucho y relevo pa'l carnaval Así cantando y bailando, mozas y changos se alegrarán Al compás de esta Zambita, dale que dale sin descansar Al compás de esta Zambita, dale que dale sin descansar Zamba te llevaré, tu canto me alegrará Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimara Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimara Si la cintura es un junco Y la boca es colorada Si son sus ojos retintos Esa moza es Tucumana Si son sus ojos retintos Esa moza es Tucumana Si es dulce como esa niña Y airosa cuando la baila Si te gana el corazón Esa zamba es Tucumana Si te gana el corazón Esa zamba es Tucumana Y si la moza y la zamba Llegan a ser Tucumana Ahógate en agua bendita Que ya ni el diablo te salva Ahógate en agua bendita Que ya ni el diablo te salva Música Si es redondita y jugosa Lo mismo que una naranja Música Si es noche cerrada Música 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 Sucede que a la distancia Se agranda el paso del tiempo Se aprende a morir de a poco Se vuelve el canto silencio Música Música Una flor puede ser bella Y puede borrar la huella Pero al final del camino No hay flor como hay en mi tierra Música Tengo miedo que amanezca Porque amanecer me duele La voz se me vuelve grito La soledad crece y crece Verso a verso voy pariendo En tiempo de chacarera La voz de este desarraigo Me trae de nuevo a mi tierra Música 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 Los dedos se me van solos buscando secretos viejos Y en el diapasona arrancan Al duende de los recuerdos Música Música Cuatro abuelos en la sangre Cuatro coplas en mi ancestro Me van cantando bajito Que vuelva a sembrar mi huerto Música Música Y en la madera presiento Ganas de acabar el cuento Con un poquito de suerte Mañana seré regreso Verso a verso voy pariendo En tiempo de chacarera La voz de este desarraigo Me trae de nuevo a mi tierra Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo Como si un día Era el último recuerdo De tu cariño De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa al fin Le lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré Te recordaré En mi soledad Junto al nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Música Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo Como si un día Era el último recuerdo Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa A la playa al fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad Junto al nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Que ya no eras mía Música Música Regreso a cantar tonadas De sol a sol Por la sangre Como cantaba la vida En la raíz de mi padre Cogollos de vida nueva La vida es una tonada No quiero cantar Olvidos Ni recordar Ni recordar Lo que amaba Porque son Como dos muertes El olvido Y la distancia De lejos Me queda cerca Volver Cantando tonadas Y una ronda De torcasas Le hace ronda Los ausales Y soy niño De nuevo Magia en la tarde Pajaro y canto Cueja en el polvaderal A Mendoza enamorada Mi canto regresará Voy de paisaje en el alba Y me parezco Y me parezco al paisaje Por fuera el verde del clima Por dentro el sol de la sangre El paisaje va conmigo Y es un hermoso habitante El viejo viento de otoño El viejo viento de otoño Compadre de los nogales Me trae cuando regresa La dulce voz de mi madre De tanto cantar De tanto cantar tonadas Ya soy pariente del aire Y una ronda de torcasas Le hace ronda a los ausales Y soy niño de nuevo Magia en la tarde Magia en la tarde Pajaro y canto Cueca en el polvaderal A Mendoza enamorada Mi canto regresará Regreso a cantar Tonadas Teo Recuerdo que en la distancia Empiezan a despuntar Infancia, llanuras, río, cortadera y paconal Perdido rumor de voces Montes de mi soledad De Aromo, Chañarita La rama, Crespa, Guaribay Río Bravo, golpe de agua Costa, espuma y arenal Silbido de cardenales Despeinando el carrizal Recuerdos de tiempos y dos La vida pasando va Son los vientos que me llevan Y me dejan su cantar Isla de la rinconada Te canto en mi soledad Perdido estoy de las islas De mi pago litoral Río Bravo, golpe de agua Costa, viento y arenal Silbido de cardenales Despeinando el carrizal Isla de la rinconada Isla de la rinconada Te canto en mi soledad Te canto en mi soledad A donde te irás volando A donde te irás volando Por esos cielos Bracita negra que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante Mis ojos gozan La inmensidad La inmensidad Peleros de la tormenta Se van las nubes Y en surcos de luz dorada Se pone el sol Y como sílabas negras Las golondrinas Las golondrinas dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes Tiene la tarde Y el viento en las arboledas Cantando va Y desandando los días Mi pensamiento También se va También se va Cuando se acorten los días Junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando El atardecer Yo levantaré los ojos Pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Vuela, 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 vuela Golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Vuela sobre la luz Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Vuela, 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 vuela Golondrina Vuelve del más allá ¡Gracias! Vamos, vamos, mi mulita vamos Que la cholita linda pastoreando está Sus ovejas con las trenzas sueltas oscilando el fuego Viento de la quebrada Quiero ser primero en llegar con mi pena y esta canción Pa' ofrecerle tu hito y caudal de amor de mi corazón Vamos, vamos, mi mulita pronto que así llegaremos Antes que se denle el sol Triste, triste, se escucha la queda en la noche negra, negra como su dolor Lento un huente ya no tiene a punto porque ha perdido toda, toda su ilusión La cholita que era su amor, mi viajero se la llevó dejándolo solo con la amargura en mi corazón Cocayista, cocayista para ahogar las penas Mientras la queda suena su triste canción Tantos sueños escondidos en las sombras del dolor Solo me queda el silencio que lleva mi corazón Yo maduro con mis sueños y no los voy a dejar Como semilla de seca en medio del arena Deshojados por la ausencia se quieren desparramar Como palomas sedientas buscando donde volar Sueño que despierta adentro sube por la soledad Se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad Vuela nomás palomita, el cielo te espera ya Se libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar Y soy sueño, siempre vuelvo empujando a los demás Hacia el sol de mi guitarra que sabe por donde va Desde abajo soy un gajo que se agarra al temporal Mientras la tierra me aguante el brote florecerá El que sueña es como un río que va buscándolo al mar Se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar Sueño que despierta adentro sube por la soledad Se hace grito, se hace dueño de toda la inmensidad Vuela nomás palomita, el cielo te espera ya Se libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar En el lugar de la limpieza, el cielo te espera ya Si lo llevan, llena de tu triste, creú por la soledad Están los vientos, yo ya te digo a ninguna lava Si lo llevan, llena de tu triste, me llena de tu triste Si lo llevan, llena de tu triste, me llena de tu triste En un rincón del alma donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin, formé para mi madre con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches cuando el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campanas. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriaga en su embeleso la rosa del perdón, así el jardín de mi madre se riega en la paz con el llanto de mi corazón. En un rincón del alma con luces de otra vida, mi madre y yo vivimos un mundo superior. Sus ojos son estrellas de luna a sus mejillas, jardín donde a su reino penetra solo Dios. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches cuando el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en el jardín se oye un misterio de campanas. Los lirios de sus manos se abrazan a mis besos, me embriaga en su embeleso la rosa del perdón, así el jardín de mi madre se riega en la paz. Con el llanto de mi corazón. Por el río Paraná, aguas arriba navego, El sol quema como un fuego en la siesta litoral, Bordeando el camalotal, Pacú, Surubi dorado, Van navegando a mi lado por el río Paraná, La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, Sauce triste, selva mío, en sus orillas está. Azul el jacarandá, aromó su rama de oro, Derramando su tesoro sobre el río que se va, El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, Hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar, Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, Y en lo alto cresto nada no termina de silbar. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano, Si parecemos hermanos en el modo de llorar, Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, Mientras sigo mi destino, remontando el Paraná, Río arriba, río va, contra la oscura corriente, Agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bomba y violín, Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil, Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil, Me fui, diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado un querer, Agitando pañuelos me fui, que lindo añorar tu zamba de ayer, Agitando pañuelos me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará, Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval, Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Volví, y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar, Agitando pañuelos me iré, sintiendo también mi pecho agitar, Agitando pañuelos me iré, sintiendo también mi pecho agitar, Agitando pañuelos me iré, bailé, bailé, que lindo bailar tu zamba de ayer, Agitando pañuelos me iré, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, Que mi rancho se alegrará, agitando pañuelos me iré, Y en mí vivirá aquel carnaval, agitando pañuelos me iré, Cantando esta zamba repiqueteadita.